La Secretaría de Educación a través del programa Ampliando Horizontes y la gestión y la gran labor del abogado Alejandro Ventura se hace presente también en el departamento de Cotepeque entregando un importante donativo no solo a este centro educativo de San Marcos sino en seis centros educativos en todo el departamento y vienen más. La donación en sí consiste de 16 computadoras portátiles que se han entregado al instituto ya, un carrito que es un laboratorio móvil llamado El Work y todo esto con el fin de mejorar la educación de los niños. Excelente ayuda para el Centro Básico José Silvio del Valle, creo que con esto estamos ya dándole más forma a nuestra institución con la intención de llevar una educación en una forma más eficiente. Presidente, le agradecemos a través de ustedes, a la Secretaría de Educación, al señor ministro, así también al abogado que anda acompañándoles a ustedes que anda haciendo la entrega a las computadoras. Muy agradecidos señores periodistas por tenerles en esta tarde en nuestro centro educativo, es para la comunidad en general que en este momento yo la estoy representando de mucha satisfacción tener la visita de ustedes y del abogado de Madrid en este caso juntamente con los representantes que andan de la Secretaría de Educación al recibir este importante equipo que nos viene aquí al centro educativo y que es de mucho beneficio para que los niños se van actualizando conforme a las necesidades que la sociedad hoy demanda. ¿Este equipo se entrega en base a qué? ¿Con puntualidad, profesor? ¿Nos puede manifestar? Bueno, yo imagino que será algún agasaje que nos haga el centro educativo ya que en esta escuela es de las pocas en las que en el resto del país se elabora vamos a decir la gran cantidad de días que la Secretaría exige y demanda. Eso.